Compañeros, Secretario General de Sejún, Edgardo Chernovás. Compañeras, compañeros, feliz día, feliz día a todas y a todos. Nosotros estamos en este acto a traer fundamentalmente un mensaje que todos y cada uno de nosotros tiene que salir a trabajar mañana por la unidad de los trabajadores y de las organizaciones de trabajadores de Neuquén. No podemos entender nosotros, los trabajadores judiciales, lo hemos discutido en la Asamblea, todos estos días que hemos estado reunidos y discutiendo dónde está la CTA, compañeros. ¿Qué carajo pasa con esa central? Nosotros entendemos que hay que ir a trabajar a cada uno de los sindicatos, hermanos. Empezaremos de vuelta con una mesa de gremios estatales. Pero no puede ser que la lucha de los docentes sea ahogada y aislada como está manejándolo el gobernador de la provincia. Nosotros estamos trabajando en un poder del Estado que de esta casa de gobierno le cortan los fondos para que funcione. Se cayó la independencia del Poder Judicial en la provincia de Neuquén ya hace varios años. Tienen que venir a pedir todos los meses el 30% de dinero para funcionar. Y esto lo tenemos que entender todos. El sistema republicano de esta democracia burguesa, podemos decir lo que sea, pero es la que tenemos, se asienta en la independencia de los poderes. El Poder Ejecutivo está ahogando financieramente al Poder Judicial. Y es por eso, como dice también la teoría, que el Poder Judicial es el refugio de las clases dominantes. Ya hace un tiempo atrás que este Poder Judicial perdió su independencia. Hay jueces y juezas dignos. No todo es igual. Ha habido fallos a favor de los compañeros docentes. Pero este gobierno le manda la patota de los padres a pedirle juicio político porque la jueza Rodea hizo lugar y defendió los derechos de los docentes, compañeros. Eso es atacar la independencia de los jueces. Eso no tenemos que ver. El gobierno nacional está manipulando la justicia de una manera escandalosa. El embajador de Estados Unidos, que habla en castellano porque vive de México, dijo que viene a ayudar para reformar y modernizar la justicia, compañeros. Entonces tenemos que estar atentos para que el pueblo de Neuquén, para que el pueblo en general discuta qué justicia quiere. Es fundamental. Van a tratar de disciplinarlos con eso, compañeros. Nosotros vamos a seguir en el sindicato de empleados judiciales luchando por una justicia independiente, democrática, de los partidos políticos y de las corporaciones. Nosotros entendemos, compañeras y compañeros, que si esta justicia fuera independiente, Solitz ya tendría que estar preso, compañeros. Por eso no la tenemos. Gracias. Gracias. Gracias.